Uy Greta Beso de boxer Y el rabo Un rabo es una cosa Uy que bailona Una bailona Venga bailona Ven cariño Ven chiquitina Greta Y que guapa Y la Greta Uy cuantos ves a la pipi Que liguita Es muy simpática ella Es muy simpática ella Es muy simpática Mira Cami Es muy simpática ella